... Muy buenas tardes familias, ¿cómo va ese verano? Pues espero que bien, lo que va a ir bien seguro hoy... ...es la gastronomía, buena gastronomía andaluza... ...de buenos mercados de abasto... ...vamos a preparar unas berenjenas con salmón y langostino... ...receta muy muy sencilla... ...para disfrutar de todos los buenos ingredientes... ...que hoy nos hemos traído... ...del mercado de abastos de Cazorla, en Jaén. Visitamos en el programa de hoy Cazorla... ...en la provincia de Jaén... ...para conocer su mercado municipal de abastos. Yo vengo a comprar al mercado... ...por los productos frescos, naturales... ...nos van a envasados... ...la cercanía de los vendedores... ...todos son... ...cazoleños... ...les gusta... ...traerlos todos los productos frescos, naturales... ...y a la vez no están envasados vacíos". De reciente construcción... ...tiene una extensión de 1.100 metros cuadrados... ...donde se distribuye 32 puestos... ...ocupados por pequeños comerciantes de la zona. Soy Consuelo López... ...del mercado de Cazorla, carnicero... ...y llevo... ...somos la tercera generación... ...alrededor de 50 años aquí... ...y mis mejores productos... ...son choto, especializado en choto, cordero y cerdo". En este mercado... ...se ha pretendido la comodidad a la hora de hacer la compra... ...y por eso cuenta con un parking... ...con capacidad para 60 vehículos. Vivan los buenos mercados de nuestra tierra... ...bueno, de nuestra tierra... ...todos los mercados del mundo... ...porque son centros auténticos culinarios... ...son, por decirlo así... ...los escaparates de la despensa y de la temporada... ...porque en los mercados encontramos esos productos... ...en su mejor momento, en la temporada... ...vemos ingredientes y empezamos. Salmón, calabaza, orégano, queso... ...langostinos pelados, berenjena, ajo, cebolleta... ...y pimiento verde. Familia, ahí vamos a empezar... ...ya habéis visto un ingrediente salmón... ...y curiosamente estamos en Cazorla... ...que, dices tú, eso está en el interior... ...pues efectivamente, en los mercados llegan productos fresquísimos... ...y os voy a poner un ejemplo... ...que de verdad, a mí me maravilló... ...de lo que son los mercados, de lo que es... ...la venta de productos en zonas de interior... ...productos del mar... ...mirad, yo hice hace mucho tiempo... ...unas jornadas que estuvimos en Mecina Bombarón... ...en plena Alpujarra... ...bueno, pues en Mecina Bombarón... ...yo iba a hacer una receta y le dije... ...a la persona que tenía allí organizándome un poco todo... ...le dije, oye, ¿qué te parece si hacemos... ...una receta que lleve carabineros... ...unos poquitos, dos carabineros es la receta... ...te lo digo porque claro, allí en Mecina Bombarón... ...en la Alpujarra pues el pescado... ...y me dijo, ¿cómo que el pescado?... ...te vas a comer los dos mejores carabineros... ...que has probado en tu vida... ...dicho y hecho... ...llegaba allí un hombre con una furgoneta... ...que la cargaba todas las mañanas en la lonja... ...qué pescado había en ese pueblo, de verdad... ...pues igual, en Cazorla, en los buenos mercados... ...es que afortunadamente los medios de transporte... ...nos permiten llevar productos fresquísimos... ...vámonos, vámonos, vámonos, vámonos... ...que empezamos... ...bueno, receta muy fácil... ...mirad, lo que tenemos... ...lo primero que vamos a hacer es poner el horno... ...a precalentar a 180 grados... ...nosotros ya lo tenemos... ...porque las berenjenas... ...podéis partir de la receta cruda... ...que no pasaría nada, solo tenéis que dejarla más tiempo... ...o podéis hacer lo que vamos a hacer nosotros... ...que es... ...pues darle un poquito, un golpe de calor... ...van a ser asadas en el horno, eh... ...si no tenéis horno, también se puede hacer en el microondas... ...cortamos... ...cortamos por aquí... ...y vamos a hacer unas rodajas... ...pues como dos, tres dedos aproximadamente... ...por ejemplo... ...de berenjena, con piel, eh... ...y dos, tres dedos, esta también por aquí, así... ...esto que sobra, lo guardo, eh... ...esto lo guardamos... ...mirad, una vez que la tenemos voy a cortar todas... ...vamos a poner dos por persona... ...estamos generosos... ...aquí, le corto también la base... ...y vámonos, pues cortamos... ...lo que hemos dicho, por aquí... ...y por aquí... ...nosotros vamos a utilizar hoy un relleno de pescado... ...pero esta receta, perfectamente... ...podemos utilizar cualquier relleno... ...es más, hacemos imaginaros... ...albóndiga, y nos sobra masa... ...pues podemos rellenarla... ...hacemos relleno de pimiento de piquillo... ...podemos rellenarla con ese... ...con ese sobrante, con ese... ...digamos, con ese exceso de masa que nos quede... ...pero incluso con croquetas... ...hacemos masa de croquetas... ...¿por qué no vamos a poner ahí masa de croquetas?... ...la masa de croquetas caliente está muy buena... ...pues se pone, y también... ...vamos a ver... ...aquí... ...y aquí... ...esto fuera... ...esto lo usamos... ...y este sí que lo vamos a usar... ...dos, tres dedos... ...no le damos más tamaño... ...ni más altura, porque si no... ...ya corremos el peligro que se deshaga mucho... ...entonces, esto lo guardamos aquí para después... ...y mirad lo que le vamos a hacer a nuestras queridas berenjenas... ...vamos a hacerle unos cortes aquí... ...para que penetre el calor mejor... ...pero no llego a los lados... ...si veis, solo se lo hago por el centro... ...profundizando... ...ahí... ...que queréis hacer... ...menos cantidad... ...una por persona, porque... ...vais a hacer un aperitivo... ...bueno pues, fijaros... ...con una berenjena ya tendríamos para dos personas... ...y esta berenjena es pequeña... ...yo recomiendo... ...berenjenas no muy grandes... ...ya sabéis por qué... ...las berenjenas... ...cuanto más pequeñas... ...más compactas son... ...más prieta la carne... ...le voy a poner... ...no hace falta... ...le voy a poner papel sulfurizado... ...pero no hace falta... ...papel vegetal, vamos... ...os decía... ...más prieta la carne... ...y sobre todo más pequeñas son las semillas... ...que es lo que nos interesa... ...aquí... ...lo he medido, eh... ...parece que lo he medido, pero no... ...pues cogemos... ...le hacemos los cortes... ...le pongo... ...un chorrito... ...de aceite de oliva virgen extra... ...por encima para ayudarle... ...aquí... ...no mucha cantidad... ...ahí está... ...y tal cual... ...no le pongo sal ni nada... ...nos vamos al horno... ...a 180 grados... ...que lo tenemos precalentado... ...para que se vayan asando un poco... ...y me interesa que se vayan asando... ...para que después... ...le podamos quitar un poquito de carne... ...un poquito de la pulpa de la berenjena... ...y esa pulpa... ...también la aprovecharemos... ...Berenjena, te veo en un ratito... ...pero no te muevas, eh... ...que yo voy a seguir cocinando... ...y vámonos... ...ya tenemos la berenjena... ...que va a ser un poco el plato... ...el plato en el que vamos a servir... ...nuestro relleno... ...pues vamos a ponernos con el relleno... ...aquí, esto fuera... ...pues empezamos... ...necesitamos sartén... ...siempre, en la medida de lo posible... ...trabajar con, digamos, con menaje... ...trabajar con cacerola grande... ...porque muchas veces... ...cogemos una cacerola medianita... ...una cacerola pequeña... ...y nos cuesta la propia vida mover... ...no pasa nada... ...vamos a trabajar cómodo... ...que podamos mover bien con la espátula... ...mover bien con la cuchara... ...cogemos cebolleta... ...corte por aquí... ...no voy a usar mucho la parte verde... ...esto va a ser suficiente... ...corte por la mitad... ...quitamos... ...hojas exteriores... ...esta también la quito ahora... ...corto ahí... ...quito hoja exterior... ...y esta parte la quito... ...la quito ya sabéis... ...capital de Ecuador... ...casi... ...no lo vamos a cortar muy grande... ...porque si no... ...a la hora de rellenar la berenjena... ...pues se nos saldría... ...pero siempre... ...lo solemos decir... ...tener presente... ...que aunque lo cortemos de este tamaño... ...después tiende a menguar... ...porque evapora agua... ...todas las verduras tienen agua... ...no es que tengan agua... ...es que afortunadamente tienen agua... ...porque esa presencia de agua... ...hace también que nos hidratemos... ...sobre todo... ...en estas fechas en las que... ...el calor... ...cuidado eh... ...hay que tener cuidado... ...personas mayores y niños... ...yo a mis hijos... ...aunque no tienen ganas... ...le doy de beber agua... ...papá otra vez... ...que sí, que bebe agua... ...no te preocupes... ...es que dale de beber... ...que no os falte el agua... ...vámonos... ...aceite de oliva... ...virgen extra... ...poquita cantidad... ...ahí... ...suficiente... ...con eso suficiente... ...y empezamos... ...vamos a echar... ...cebollita... ...en este caso cebolleta, perdón... ...podéis poner la que queráis... ...cebolla o cebolleta... ...a mí me gusta más la... ...para esta receta la cebolleta... ...más fresquita... ...ponemos ahí... ...y vámonos... ...y por aquí también... ...mirad, algo que... ...vamos, que me gustaría decirlo... ...cuando empujáis... ...un alimento que tenéis... ...por ejemplo, esto que tenemos aquí en la tabla... ...cuando lo empujéis... ...siempre doblar la hoja del cuchillo... ...y empujarlo así... ...nunca lo empujéis con la hoja recta... ...porque al empujar con la hoja recta... ...estamos doblando la hoja... ...y los cuchillos pierden filo... ...ya sabéis, siempre... ...dobláis la hoja... ...que es que muchas veces... ...veo... ...empujáis... ...eso duele... ...eso duele... ...cogemos... ...vamos a ir quitando... ...aquí... ...las semillas... ...se ha quedado una semilla... ...ahora la vamos a coger... ...esto aquí... ...las pepitas de calabaza... ...qué buena... ...esto por aquí... ...y esta no tiene... ...perfecto... ...esto... ...ahora tiramos todo esto... ...lo voy a tirar... ...ajito y el pimiento... ...vamos a ver... ...semillita, vente por aquí conmigo... ...epa... ...fuera... ...ping, ping, ping... ...ahí cayó... ...quitamos... ...aquí... ...veis la parte verde... ...la vamos a quitar... ...estoy mirando con el rabillo del ojo... ...que tengo la cebolleta al fuego... ...cuidado... ...quitamos esta parte... ...toda la parte verde... ...aquí, con esto... ...suficiente... ...esto aquí... ...y ahora lo tiramos todo... ...la verdurita... ...y esta igual... ...con cuidado... ...tiene bastante verde esta calabaza... ...pero bueno... ...calabaza ya sabéis... ...que tenemos afortunadamente... ...en verano y en invierno... ...hay calabaza de verano... ...calabaza de invierno... ...lo único que cambia... ...cambia, bueno, lo único... ...cambia... ...lo que es la corteza... ...que suele ser... ...en invierno... ...es un pelín más... ...digamos, más blandita la corteza... ...pero la carne también es más... ...más durita la de invierno... ...vamos rehogando... ...venga, vamos a poner... ...ya tengo preparado... ...calabaza para cortarla... ...pues añadimos los ajos... ...por ejemplo... ...le damos un corte por la mitad... ...y los laminamos... ...añadimos... ...ajitos... ...para adentro... ...vámonos... ...sofrito básico, eh... ...ajito y cebolla que nunca falten... ...cebolleta, insisto en este caso... ...cortamos... ...unas tiras siempre con cuidado... ...si tenéis dudas... ...quitáis la mano... ...y la mano por encima del cuchillo... ...que la mano está... ...vamos, la mano vale más que cualquiera... ...de los cuchillos del mundo... ...o cualquiera de todas las calabazas del universo... ...cortamos aquí... ...mirad, una semillita que se ha quedado aquí... ...vamos a quitarla... ...entonces... ...si tenéis dudas de cortarlo así... ...ya sabéis... ...mano encima... ...y cortáis... ...cortamos unas tiras... ...y esas tiras ahora... ...las vamos a convertir en dados... ...cortando en el otro sentido... ...aquí... ...aquí... ...primero todo tira... ...es más fácil... ...hacer todos los cortes primero... ...como es para un relleno... ...tampoco penséis que el corte tiene que ser un corte milimétrico... ...que lo midamos con una regla... ...no, no, no... ...hacemos así, giramos... ...¿veis?... ...aproximadamente... ...y una vez que lo tenemos empezamos... ...y vamos cortando... ...que nos sale uno un poquito más grande que otro... ...bendito sea... ...la calabaza... ...un poco es la que nos va a marcar... ...el ritmo de la cocción del relleno... ...lo que nos interesa... ...porque... ...la cebolleta cruda... ...se puede comer... ...el ajo crudo... ...lo podemos comer... ...vamos, un gazpacho lleva ajo crudo... ...el pimiento verde se puede comer... ...un salpicón... ...pero la calabaza cruda, amigo... ...eso sí que no... ...entonces... ...un poco va a ser... ...cuando la calabaza esté cocida... ...a partir de ese momento... ...ya podéis decidir si queréis... ...hacer el resto de las verduras más... ...o menos... ...pero lo importante es que la calabaza esté cocidita... ...vamos... ...echamos calabaza... ...y lo que nos queda es... ...pimiento verde... ...mira, mira, mira... ...eh... ...bien ahí... ...cortamos... ...como no tiene tallo... ...no puedo empujar para adentro... ...pues... ...cortamos una rodaja... ...y ahora... ...con la puntilla le dais así... ...le dais así... ...y le dais así... ...y cae... ...de otra forma... ...cuando no tiene tallo para tirar... ...esto ya... ...ahora sí... ...para afuera... ...todas las verduritas que han sobrado... ...las vamos a añadir... ...a nuestro cubito... ...para que no diga que pasa hambre... ...pues de vez en cuando veis... ...le damos cáscara también... ...pues vamos a poner el pimiento verde... ...hacemos un corte... ...la verdura siempre bien lavada... ...y cortamos ya por dentro... ...igual que hemos cortado la calabaza... ...pero no solo vamos a poner el pimiento verde... ...vamos a poner el pimiento verde... ...y esa berenjena que hay ahí... ...también la vamos a poner... ...vamos a aprovecharla por supuesto... ...esos recortes que quedan ahí... ...esos recortes se pueden utilizar... ...bien para el relleno... ...o bien... ...cortáis unas láminas... ...cortáis unas rodajitas... ...las sumergís en leche... ...y después las dejáis... ...como media hora sumergida en leche... ...como mínimo, media hora... ...se puede llevar un día entero... ...después le ponéis sal... ...la pasáis por harina y la freís... ...y tenéis berenjena frita... ...que también está muy rica... ...y es un aperitivo... ...pues muy socorrido... ...muy socorrido, muy económico... ...ponemos aquí... ...y ponemos aquí... ...seguimos... ...salteando... ...y como decía... ...simplemente me cojo... ...aquí berenjena... ...cortamos tiras de berenjena... ...si os sobra... ...vamos a hacer relleno... ...y siempre insistimos... ...ya que nos ponemos... ...hacer bien de cantidad... ...porque el relleno que os sobre... ...por ejemplo... ...de estas berenjenas... ...lo podéis utilizar... ...para rellenar unos pimientos de piquillo... ...podéis coger una bechamel... ...la mezcláis... ...y tenéis unas croquetas maravillosas... ...podéis coger... ...y rellenamos unos hojaldres... ...podemos hacer unos crepes... ...lo que queráis... ...lo importante siempre, siempre, siempre... ...que ese señor que está ahí... ...que se llama cubo de basura... ...nos diga por favor... ...dame algo... ...que no tiremos nada... ...eso es lo importante... ...que el cubo de basura... ...se lleva más comida de la que creemos... ...echamos berenjena... ...pues nada... ...voy a picar el resto... ...esos tres... ...esos tres medallones de berenjena... ...que tengo aquí... ...los vamos añadiendo... ...y los vamos meneando... ...para que no se oxide... ...familia... ...hacemos el primer repaso... ...y seguimos... ...con nuestras berenjenas rellenas... ...qué pinta van a tener... ...ya veréis, ya veréis... ...cortar las berenjenas en rodajas... ...de unos tres dedos de grosor... ...hacer algunos cortes con el cuchillo... ...colocar en una fuente... ...pintar con aceite de oliva virgen extra... ...y llevar al horno precalentado a 180 grados... ...durante 15 minutos aproximadamente... ...picar la cebolleta y comenzar a rehogarla... ...junto con los dientes de ajo laminados... ...agregar la calabaza y el pimiento verde... ...cortados en pequeños dados... ...añadir el sobrante de berenjena... ...y dejar sofreír a fuego medio-alto... ...continuamos en el Mercado Municipal de Abastos de Cazorla... ...donde sus comerciantes y clientes... ...nos cuentan cómo es su día a día... ...Hola soy Ana, trabajo en el Mercado de Abastos... ...tengo un puesto de productos ecológicos certificados... ...provenientes principalmente de la sierra... ...como las cerezas... ...y siendo un producto ante todo andaluz. Es el centro del comercio local... ...como ocurre en general en nuestros mercados andaluces... ...donde podemos encontrar todo lo necesario... ...para nuestra compra diaria... ...verduras, frutas, hortalizas... ...carnes de la zona y pescados llegados de la costa... ...siempre bajo el consejo y la tutela... ...de nuestros mejores aliados... ...los dependientes. Hola, me llamo Maribel... ...nosotros vendemos cosas de la huerta cultivadas por nosotros... ...nuestros clientes habituales son turistas que vienen a la sierra... ...y muchos clientes que de toda la vida... ...le han comprado a nuestros padres... ...y han comprado a nuestros suegros. Nuestros mercados de Abastos... ...una gran opción para nuestra compra diaria... ...y donde poder elegir el mejor producto para nuestras mesas. ¡Qué buena pinta tienen todos los productos de los mercados... ...y llega el momento de hacerle la pregunta a John Travolta... ...y decirle... ...oye John, ¿quién va a sacar las berenjenas del horno? ¡Yo! ¡Vámonos! Aquí las tenemos. ¡Yepa! Le hemos dado nada, un golpecito, 15 minutos, nada más. ¿Veis? Los cortes que le hemos hecho ya se han abierto un poco... ...le hemos quitado ese primer golpe de crudo... ...que es lo que queríamos. Tengo todavía las verduras ahí sofriéndose... ...tranquila, fuego medio alto... ...y mirad, cogemos cualquiera... ...pito, pito, gorgorito, tú misma. Cogemos, sin quemaros, le dais la vuelta... ...y con el cuchillo... ...cortáis alrededor. Vamos cortando. Si en casa veis que os quemáis... ...tranquilamente, dejáis que se enfríen y ya está. Esto lo vamos a utilizar todo, ¿eh? Y una vez que lo tenemos aquí, cortamos así, cortamos así... ...veis que estoy dejando aproximadamente como medio centímetro... ...de corteza de la pulpa, para que nos aguante. Así y así. La vaciamos con paciencia. Aquí y aquí. Una vez que la tenemos vacía... ...esta berenjena que hay aquí, no os preocupéis... ...porque después vamos a cocinarla... ...y a terminar de asarlas en el horno... ...pero que ya, como le hemos dejado la capa muy fina... ...después, con un golpecito tranquilo de horno... ...se terminan de hacer. Entonces, vacío la berenjena... ...y tranquilamente esta pulpa que tengo aquí... ...picamos... ...aquí se aprovecha toda la berenjena, ¿eh? Los sobrantes antes lo hemos añadido... ...y esto también. Picamos y picamos. Ahí está. Y berenjena que va a ir para adentro. Aprovechamos todo. Pues familia, es que no tiene más misterio... ...simplemente paciencia... ...para dejarlo así, hueco... ...mira, como un monóculo. ¿Os parece? Pues 60 segundos y continuamos. Familia, las berenjenas... ...ahuecadas todas ahí, ¿eh? Ya sabéis, como he dicho antes... ...pero que ven mis ojos... ...todas vacías... ...y el relleno ahí tranquilamente... ...en cuanto se sofríe... ...la berenjena pierde volumen... ...y mirad qué cosita, cómo va quedando esto... ...no tiene sal y pimienta... ...y la berenjena no os asustéis... ...si se comienza a oxidar un poco... ...es normal, pero como después va a tener el relleno... ...no pasa nada. Apagamos fuego... ...ya tenemos las verduras bien sofritas... ...y mirad lo que vamos a hacer... ...por ejemplo, una cucharada y dos... ...las voy a reservar aquí... ...porque después vamos a hacer... ...una salsa instantánea, rapidísimo... ...y cogemos... ...fuera del fuego, ya está apagado, ¿eh? La sartén la hemos apagado... ...vamos a coger salmón... ...cortamos... ...no tiene nada de piel, no tiene espinas... ...igual que lo hacemos con salmón... ...lo podemos hacer por ejemplo con bacalao... ...lo podemos hacer con rosada... ...lo podemos hacer... ...si hacéis por ejemplo pescado frito... ...y os sobra una rodajita de meluza... ...o boquerones, tal... ...pues desmenuzáis la carne del pescado... ...como si fuéramos a hacer un salpicón... ...y lo echáis ahí... ...con el fuego apagado... ...el salmón, ahora mismo como lo acabamos de apagar... ...todavía tiene temperatura... ...y se va a ir cociendo un poquito... ...cogemos aquí... ...ponemos salmón... ...cogemos los cuerpos... ...de la gamba... ...o langostinos en este caso... ...pelados... ...podéis usar gamba o langostino... ...lo que queráis... ...le doy unos cortes pero... ...no mucho... ...porque lo que quiero es que... ...cuando llegue a la boca... ...notemos que son gambas... ...no que esté tan picado que no sepamos... ...esto que es... ...oye, ¿tiene gamba, no tiene gamba... ...pues sí, tiene gamba... ...y además... ...las probamos y las vemos... ...ahí... ...vámonos... ...voy a limpiar un poco el cuchillo... ...y seguimos porque... ...ahora vamos a cortar queso... ...leven aquí un poquito... ...aguita calentita... ...ay... ...tos están calentitos... ...no, Enrique... ...la mano por poco me las caldo... ...por favor... ...bueno... ...cortamos aquí un poquito... ...ay... ...y continuamos... ...tikirikirikirikirikirikirikirikirikirikirikirikirikirik... ...ahí está... ...bueno... ...mirad queso... ...le podéis poner el queso cortado... ...en taquitos o rallado... ...si tenéis queso rallado en casa... pues lo aprovecháis y se lo añadís. Yo voy a hacer con el queso de las dos formas. Voy a cortar un taco por el mismo efecto que hemos hablado de la camba o del langostino, para que se vea, para que se vea un poco. Y entonces estos dados de queso se van después a derretir cuando estén en el horno y van a hacer que el relleno siempre esté jugoso. Cortamos aquí y otro más, por ejemplo. Ahí, y este me lo dejo preparado para rallar ya. Le quito esta parte y ya lo tenemos preparado. Pues cogemos directamente, lo ponemos todo en fila, las cuñitas. Quitamos corteza, corteza fuera, le damos unos cortes a lo largo y hacemos unos dados sencillos, rápidos. Y además ingredientes que nos van a dar, insisto, jugosidad y melosidad a la receta. Ponemos aquí queso y queso. Una vez que tengo el queso, ponemos un pelín de orégano, tiqui, 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 ahí cayó, sal, ahora sí. Que no habíamos puesto nada de sal. Y a mí me gusta ponerle un poquito de pimienta. Dicho esto, cogemos y vamos a mezclar bien. Vamos a ayudarnos que se mezclen, se haga una mezcla homogénea, más que nada para que caiga relleno a todos por igual. Ahora vamos a repartirlo y algo muy importante, a la hora de repartir no llenéis uno, después otro, después otro. Vamos a ir rellenando todos por igual para que nos cubra bien. Ahí está. Esto fuera, vamos a ver, una cucharita mejor. Venga. Aquí. Vente conmigo, Serafín. Pues vámonos, empezamos. Cucharada. Aquí, uno. Cucharada. Dos. He puesto papel en la base, papel de horno en la base. Ahora, por si después me cuesta trabajo el relleno, imaginaros que se va para abajo, que se sale, pues con el papel lo mantenemos ahí. Como veis, vamos llenando todo. El horno lo sigo teniendo a 180 grados. Aquí. Y la verdad que la berenjena, el calabacín, son verduras que nos dan mucho juego para rellenarlas. Vamos a ponerlo todo que caiga bien. Nos da mucho juego porque podemos rellenarla cortándola a lo largo o bien cortándola, como hemos hecho ahora, a lo ancho. Ya tengo más o menos toda rellena, pues ahora empezamos a completar. Me ayudo un poco de la mano. Vamos poniendo ahí. Y ahora con una cuchara lo compactamos, ¿vale? A ver. Si tú ves alguno más vacío, Amador, este creo que no. Este estaba aquí, no lo había visto. Este. Este estaba. Y el de al lado también le vamos a poner un poquito. Ahí. Oye, ni medio, ¿eh? Ni medio. Fondo. Aquí. Este también. Ni medido. Aquí. Y aquí también un poquito. Venga. Y ya el último, el que está más pegado para mí. Que los últimos serán los primeros. ¡Ea! Cogemos. Vamos a aplastar bien con la propia cuchara. Mirad. Compactamos. Le damos así un poquito. Ahí. Ahí. Quesito para adentro. Y ahí. Una vez que lo tenemos ligeramente compactado, es lo que os decía, volvemos a poner queso por encima. Separo un pelín. Ahí. Y vámonos. Y rallamos queso directamente. Bueno, bueno, bueno. Mala cara no tiene. Y todavía no está en el horno, ¿eh? Ponemos ahí. No le pongo gratinadora a la hora de meterlo en el horno. Porque si le pongo gratinadora, se gratina el queso. Y todavía la berenjena estaría un poquito cruda. Le pongo 180 grados de temperatura. Y con el calor del horno, se va a ir gratinando el queso. Y se nos va a terminar de cocer la berenjena. Las paredes de la berenjena. Que es lo importante. Y ya se termina de cocer con ese calor los cuerpos de los langostinos. Y se derrite también el queso que está adentro. Esos daditos de queso. ¿Dime? La de Luis doble de queso. Venga, pues esta de la esquina para Luis, que es el realizador. Vámonos. Ahí. Vamos a ponerle... Pero nada, un poquito más. Que me diga, ¿eh? Cuando quiere. Dice que ya, que ya. ¿Ya? Vale, perfecto. Es que esto es maravilla. Vámonos. Lo vamos a llevar al horno. Entonces ahora aquí, ahí, bien extendido todo. Perfecto. Tiene algo de temperatura y ya el queso empieza de sí. Venga, pues 180 grados. Ponemos y le decimos hasta dentro de un ratito, queridas berenjenas. Porque mirad lo que vamos a hacer. Rapidísimo. Una salsa. Os decía, la tenemos reservada. Dos cucharitas. Dos cucharones, vamos, que nos hemos reservado. Pues con estos dos cucharones no hace falta nada, no complicarse la vida. Mirad. Un poquito de agua, sal y pimienta, porque la verdura, recordad que no tenían, un poquito de sal, un poquito de pimienta y trituramos. Y esa verdura que nos ha sobrado, pero nos ha sobrado queriendo, pues vamos a improvisar una salsa para poner en la base de la berenjena y hacer que nuestro plato sea así, todavía más redondo, más completo. Vamos a triturar bien, familia. Siempre poquita agua, partir de poca agua, para que si te os queda muy espesa, pues le añadís más agua, que siempre estamos a tiempo de añadir. Que si os queda muy líquida, es más problema. Termino de triturar, hacemos el último repaso y emplatamos. Sacar las berenjenas del horno, vaciarlas con cuidado y disponer la pulpa en la sartén de las verduras rehogadas. Apagar el fuego y reservar algunas cucharadas soperas de verduras en una jarra para hacer una salsa. Agregar a la sartén el salmón y los cuerpos de los langostinos troceados, unos daditos de queso, orégano, sal y pimienta. Mezclar bien y rellenar las rodajas de berenjenas, rallar queso por encima y volver a llevar al horno 10 minutos aproximadamente. Agregar un poquito de agua a las verduras reservadas, salpimentar y triturar bien. Familia, 15 minutos, 15 minutos después, 10-15 minutos dependiendo del horno, mirad. ¡Oh! ¡Oh! Por favor, qué cosa más sencilla, como habéis visto, que la hemos hecho, con cuidado de no quemarnos. No tiene mucho misterio y una vez que las tenéis hechas antes de meterla al horno, pues podéis esperar, de esas veces que os lo digo, hasta que llegan los invitados, y cuando llegan los invitados, lo metéis en el horno y ya está. Y listo, en 10-15 minutos tenéis la receta hecha. Vámonos, vamos a coger. Venga, vamos a preparar, vamos a preparar bien nuestro plato. Bueno, ponemos, por un lado, en la base vamos a poner salsa. ¿Veis? Hemos hecho una salsa puré. Y cogemos así y abrimos con la parte de abajo de la cuchara, extendemos. Y ya las berenjenas tienen un acompañamiento. Y aquí vamos a poner dos, cuatro, seis, ocho. Pues vamos a poner, por ejemplo, una para cada una. Ponemos, por ejemplo, uno, dos, a ver si... Tres... Sí, sí, son ocho en total. Sí, sí, sí. ¿Creéis que iba a poner ocho puntos? Ah, punto y coma, vale. Pues venga, haciéndole caso a Amador, punto y coma. Ahí está. Vamos a completar. Ahí. Esto no hace falta extenderlo porque la propia berenjena, cuando la pose encima, va a cumplir su objetivo. Vámonos. Cogemos, si queréis más salsa, reserváis más verdura y ya está. O le echáis un poquito más de agua y listo. Vámonos. Primero, el más difícil, por ejemplo, este. Vamos a coger y lo vamos poniendo siempre de allí hacia acá. Fácil, sencillo. Ya que estoy con este, empezamos por aquí. Tiempo suficiente para que se hayan hecho las paredes de la berenjena. Vámonos. Bueno, bueno, bueno. El doradito ya se come con la vista también, ¿eh? Y la verdad que da buena sensación, da buena sensación. Promete. Si veis, el relleno nos ha aguantado bien. El queso nos hace un poco de compacto, nos queda compactado. Pero por si acaso, siempre la espátula abajo. Aquí y aquí. El último, el punto y coma. Y esto, pues vamos a poner dos. Por ejemplo, una. Y dos, aperitivo hiper, hiper, hiper sencillo. Y que además ha trabajado el horno por nosotros. Importante, que si no tenéis horno, en el microondas también se puede hacer. Ya en microondas, lo que pasa es que no os va a gratinar tanto. Pero si os da igual, oye, que el comer, el comer depende de muchos factores. Pero ya sabéis que el hambre es el mejor de todos los condimentos, decía Cicerón. Vámonos, ponemos ahí. Terminamos. ¡Bravo, bravo perejil! Vamos a poner un perejil en medio, por ejemplo. Aquí. Le pongo uno aquí. Ahí está. Y listo. Y le vamos a poner uno grande para terminar. A la bandeja. A ver, un ramillete así. Le pongo por aquí en medio. Y también hemos terminado. Ahí. Listo. Familia, berenjenas con salmón y langostino. Y además, nos hemos inventado una rápida salsa de verdurita para utilizar el sobrante del relleno. O bien, directamente, para utilizar, si queréis, pues, en este caso no ha sido sobrante. Para utilizar un Ecebo. Que me lío, familia. Que nos vemos el próximo día. Que a veces me lío. Que seáis muy felices. Cuanto más mejor. El que tiene boca se equivoca. Es que, es que, es que.